Hola, soy Francisco Sariquié y te doy la bienvenida al segundo vídeo de Ideas Clave de la unidad 5 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos ocuparemos de la evaluación del funcionamiento de los equipos, entendiéndola como una herramienta clave a la hora de promover la eficacia de las dinámicas de cooperación. Y aunque esta evaluación podría ser desarrollada por el docente sirviéndose de las mismas premisas e instrumentos que utilizamos para evaluar la competencia para cooperar del alumnado, en este caso nosotros nos vamos a centrar en la autoevaluación del propio equipo de cara a incorporar al alumnado como agente evaluador de su propia práctica cooperativa. A la hora de organizar la autoevaluación grupal, puedes seguir un proceso en cinco pasos similar al que vimos para la evaluación de la competencia para cooperar del alumnado. Te proponemos que empieces operativizando el funcionamiento de los equipos a través de las conductas que consideras adecuadas en las distintas dinámicas de trabajo y a partir de ellas establece los ámbitos de evaluación y los indicadores de desempeño que los concreta. Esto es lo que denominamos establecer el currículo de la cooperación. Partiendo del trabajo anterior, diseña tu plan de evaluación, concretándolo al menos en tres cuestiones. Primero, elige los ámbitos indicadores que quieres que evalúen los equipos en cada momento. Segundo, elige los momentos en los que se desarrollará la evaluación grupal, procurando que sea una tarea sistemática que ocurra regularmente. Finalmente, en tercer lugar, establece las estrategias y o instrumentos que utilizarán los equipos para desarrollar la evaluación. Una vez que cuentes con un plan, céntrate en los preparativos para que la autoevaluación grupal transcurra de la forma más adecuada. Empieza por promover una cultura adecuada para la autoevaluación, explicando a los estudiantes su sentido y su finalidad, dejando claro que la idea es mejorar y no calificar. También deberías elaborar las herramientas necesarias para que los equipos puedan autoevaluarse y, por supuesto, tendrías que enseñarle a los alumnos a utilizarlas con cierta eficacia. Piensa que han de aprender a autoevaluarse y ello no siempre resulta sencillo. Por eso, trata la autoevaluación como un contenido en sí mismo, ayudando a los estudiantes a identificar los desempeños cooperativos que pueden considerarse adecuados y ofreciéndoles pautas para estructurar la dinámica, promoviendo la eficacia del proceso y la participación de todos los miembros del equipo. Llega el momento de poner en marcha la autoevaluación grupal. Para ello, articula un contexto que facilite el proceso, tratando de garantizar un clima de trabajo adecuado y asegurando que todos saben lo que tienen que hacer y cuentan con las herramientas para hacerlo. A partir de ahí, muévete por el aula y monitoriza todo el proceso de cara a solucionar posibles problemas y a prestar la ayuda y el apoyo necesarios. Asegúrate que los equipos reflexionan a dos niveles. Primero, tienen que pensar sobre lo que han hecho, tratando de construir una visión compartida de cómo ha sido el funcionamiento del equipo. Después, sobre lo que van a hacer a partir de ahora, identificando lo que han hecho bien y van a conservar, y lo que han hecho mal y deben mejorar. Todo ello ha de concretarse a través de una serie de objetivos de mejora. Una vez que los grupos han evaluado su funcionamiento, es necesario que recojas esa información de cara a contrastarla con tu propia visión del desempeño de los equipos y seguir así promoviendo un proceso de implantación del aprendizaje cooperativo basado en la mejora constante. Puedes obtener esta información de tres formas distintas. En primer lugar, accediendo a los instrumentos que han utilizado los equipos para autoevaluarse. En segundo término, puedes solicitar la elaboración de un informe escrito. En tercer lugar, puedes servirte de una entrevista con el grupo para obtener el feedback necesario con respecto a su autoevaluación. A la hora de promover los procesos de autoevaluación, conviene que utilices herramientas muy variadas. Muchas de las que utilizamos anteriormente para evaluar la competencia para cooperar del alumnado podrían servirte. Pero en este caso, nosotros te vamos a proponer una muy concreta y muy interesante. Nos referimos al boletín de autoevaluación grupal. Los boletines de autoevaluación grupal constituyen una herramienta muy eficaz a la hora de organizar la reflexión del equipo sobre su propio funcionamiento, con la intención, sobre todo, de que resulte sencilla y productiva. Estos boletines no solo garantizan que los equipos reflexionen sobre las parcelas más significativas de su trabajo conjunto, sino que promueven una reflexión que se proyecta hacia la articulación de objetivos y propuestas de mejora. Aquí tienes un ejemplo de boletín de autoevaluación grupal que podría servirte de referencia a la hora de diseñar el tuyo. Este ejemplo se articula a través de siete apartados que incluyen diversos ámbitos de evaluación. Empieza por una cabecera en la que no solo se identifica al equipo, sino que se establece el periodo de trabajo que se esté evaluando. Esto resultará interesante si apostamos por una evaluación continua, ya que nos va a permitir valorar los progresos experimentados por el equipo. A continuación, encontramos una escala de valoración para evaluar las funciones de los diferentes roles cooperativos. Si queremos acotar y no evaluar todos los ítems, basta con marcar aquellos en los que queremos que se centren los equipos en cada momento. A continuación, el boletín recoge una serie de ítems relacionados con las normas, destrezas y técnicas sobre las que se sostiene su trabajo conjunto. Con ellos se pretende organizar la mirada de los estudiantes de cara a que aborden todos los aspectos que consideramos relevantes. Ahora bien, igual que en el caso anterior, estos indicadores pueden ser evaluados en su totalidad o seleccionarse aquellos que puedan ser interesantes en cada situación. Para cerrar el análisis del trabajo en equipo, la lista de ítems anterior se complementa con la evaluación de los objetivos de mejora que el grupo se propuso en la sesión de autoevaluación anterior. Lógicamente, la idea es que los estudiantes valoren hasta qué punto han alcanzado las metas que se habían propuesto. Desde esta perspectiva, el boletín se convierte en una herramienta de mejora constante que potencia el progreso de los equipos. Para cerrar la parte más cuantitativa de este boletín de autoevaluación, se incluye un apartado para el análisis y valoración del trabajo individual de los estudiantes. Se trata de un espacio para la propuesta y posterior evaluación de los compromisos de mejora personales de los distintos miembros del equipo. Una vez que el equipo ha realizado un análisis pormenorizado de su funcionamiento, es necesario que intenten sacar algunas conclusiones con respecto a su desempeño. La idea es que establezcan tanto lo que han hecho bien y por tanto deben conservar, como lo que han hecho mal y deberían corregir. A partir de ahí, deben proponer dos o tres objetivos de mejora que serán evaluados en la siguiente sesión de autoevaluación grupal. Finalmente, de cara a promover la implicación de los miembros del equipo con el análisis, la valoración y las conclusiones que se recogen en el boletín, se les solicita que firmen el documento como señal de que están de acuerdo con lo que en él se expresa. El boletín de autoevaluación grupal constituye una herramienta muy interesante a la hora de articular un proceso de reflexión ordenado y riguroso dentro de los equipos con respecto al funcionamiento conjunto que se desarrolla durante un tiempo determinado. En este sentido puede resultarte muy útil a la hora de evaluar el aprendizaje cooperativo. Y desde aquí te invitamos a que te animes a utilizarlo. Seguro que le sacas muchísimo partido.